Campos de Fresas de Jordi Sierra y Fabra Capítulo 16 Negras, alfil X de 3 Marcó el número de teléfono de memoria y apenas lo hubo hecho miró a derecha e izquierda para asegurarse una vez más que todo estaba tranquilo y la calle envuelta en la normalidad prematura de un sábado por la mañana. No tuvo que esperar mucho. —¿Sí? —le contestó una voz femenina por el auricular. —¿El señor Castro? —Duerme —fue un comentario escueto. —¿Quién le llama? —Poli —dijo él. —Poli García. —¿Qué quieres? Ha habido una movida. He de hablar con él. —¿Qué clase de movida? —Oye, despiértalo, ¿vale? Puede ser importante y tiene que saberlo. —¿Qué clase de movida? —repitió la voz femenina. —Una chica en el hospital —pufó el camello. —Estoy en una cabina y no tengo muchas monedas. —Cómprate un móvil. ¿Qué tiene que ver esa chica con Alex? —Le vendí una luna. De las primeras. Ahora sí, ella pareció captar la intención. —Espera —suspiró. —No tuve que hacerlo durante mucho tiempo, pero por si acaso introdujo otra moneda por la ranura del teléfono. —¿Poli? —escuchó la voz de Alejandro Castro. —¿Qué clase de mierda es esa? —Ya ves, estuve en el Pandora, vendí como cincuenta y nada más irme y una chica se puso a parir. —¿Golpe de calor? —Eso parece. ¿Cómo lo sabes? —Me lo han soplado. Yo también tengo amigos, ¿sabes? —¿Está bien? —Yo qué sé, debe estar en algún hospital. —Eh, eh, tranquilo. —¿Tranquilo? Esa clase de marrones no me gustan. Si muere habrá problemas y aunque no la palme puede que los haya igualmente. —Coño, me dijiste que era materia de primera. —Y lo es. ¿Qué te crees? —Nunca me había pasado nada, ¿sí? —Oye, Poli, entérate. Yo no las fabrico, las importo y trabajo con gente que lo hace bien. —Todo lo que tú quieras, pero yo tengo doscientos pastillas encima y ya veremos qué pasa esta noche. —Yo tengo quince kilos y hay que venderlas. No me vengas con chorradas. —Mira, Castro, si esa cría muere, la Poli va a remover cielo y tierra y como den conmigo... —¿Comoden contigo qué? —Le atajó el aludido al otro lado del teléfono. Poli percibió claramente su tono. Llenó sus pulmones de aire. —Nada, acabó diciendo. —Supongo que estoy un poco nervioso. —Pues tómate una tílica, álmate, ¿vale? —No había más que decir. —Vale. El otro ni siquiera se despidió. Capítulo 17 Blancas Reina X de 3 Loreto apareció en la puerta de la cocina con el sueño todavía pegado a sus párpados. Su madre la contempló buscando, como cada mañana en los últimos días, la naturalidad en sus gestos y la indiferencia en su mirada. Pero también, como cada mañana, le fue difícil hacerlo. Pese al camisón que llegaba hasta un poco más arriba de las rodillas, la delgadeza de su hija era tan manifiesta que seguía horrorizándola. Los brazos y las piernas eran simples huesos, con apenas unos gramos de carne, todavía luchando con firmeza por la supervivencia. El pecho no existía, pero lo peor seguía siendo el rostro, enteco, lleno de ángulos debido a que en él no había ya más que piel. A veces le costaba reconocerla. Habría sido tan bonita, tan... Hola mamá, buenos días. Buenos días cielo. He dormido 12 horas, ¿no? Sí, está bien. ¿Cómo te encuentras? Oh, estupendamente. Le hizo la pregunta que tanto temía, pero que debía formular para dar visos de normalidad cotidiana. La pregunta que tres veces al día le alienaba de sozobra y no porque ella fuese a rechazarla. ¿Quieres desayunar? Se encontró con la mirada de su hija. Unos cereales con leche. ¿Te los pongo yo? No, ya lo haré yo misma, gracias. Voy a lavarme. La vio salir y se apoyó en la mesa. A fin de cuentas, lo importante ya no era solo que comiera algo sin muestras de culo o ansiedad, sino que no lo vomitara después. Esa era la clave. De algún lugar de sí misma buscó las fuerzas que le permitieron seguir. Ella también estaba, como su hija, en los huesos de su resistencia. Pero los médicos, los psiquiatras sobre todo, no dejaban de repetirle que tenía que ser fuerte, muy fuerte. Si ella flaqueaba, Loreto estaría perdida. De pronto recordó la llamada telefónica. Pensó en no decirle nada, pero de cualquier forma, ella llamaría antes o después a sus amigos, así que... ¡Loreto! Fue tras ella, ella estaba en el baño. Llamó a la puerta y entró casi a continuación. Su hija se cubrió rápidamente el cuerpo con la toalla, pero bastó una fracción de segundo para que ella pudiese verla desnuda. Casi tuvo que abortar un grito de pánico y dolor. Los prisioneros de los campos de exterminio nazis no tenían peor aspecto. ¡Mamá! Gritó Loreto. Lo siento, hija. Trató de dominarse a duras penas. Es algo que le ha pasado a Luciana y... Loreto olvidó la intromisión de su madre. ¿Qué pasa? Dijo alarmada. La han llevado al clínico. Por lo visto se ha tomado algo esta noche. Alguna clase de droga. ¡Oh, no! El rostro de la muchacha se transmutó. ¿Está bien? No lo sé. Han llamado muy de mañana. Apenas había amenacido. ¿Por qué no me despertaste? Vamos, hija. ¿Qué querías que hiciese? He de ir allí, dijo Loreto. ¿En tu estado? ¡Mamá! Salió del baño envuelta en la toalla y caminó en dirección al teléfono. Marcó el número de la casa de Luciana y esperó unos segundos. No hay nadie, dijo finalmente. Colgó. Y en ese instante, el timbre del aparato la sacó a las dos de su silencio. Capítulo 18 Negras E6 Vicente Espino salió por la puerta de urgencia del hospital clínico y se detuvo en la acera para tomar aire y decidir qué rumbo seguir. La mañana era agradable. Una típica mañana de primavera a las puertas del verano y en tiempos de verbena. Pero aún así, sin los calores caniculares. No le gustaban los hospitales. Debía de ser hipocondriaco. Se decía que un buen tanto por ciento de personas que entraban en un hospital salían con algún virus pegada al forro. Y lo mismo los pacientes. Los curaban de una tontería y salían con algo gordo. Se olvidó de sus malos presagios cuando le vio a él. Aunque de hecho su presencia no hizo más que reavivarle otros. El reconocimiento fue mutuo. Vaya, por Dios. Comentó el policía sin ocultar su disgusto. Caramba, la ley. Dijo el aparecido deteniéndose ante él. No podía ser casual. No con Mariano Zapata. ¿Qué haces por aquí? Le preguntó. Creo que es lo mismo que usted. Sonrió el policía. ¿Qué hay de esa chica? Las noticias vuelan. ¿Quién le ha llamado? Contactos, resolvió Mariano Zapata con un aire de suficiencia. ¿Por qué no le haces un favor a ella y a la investigación y se va? Vamos, Espinos. El periodista abrió los brazos mostrándole sus manos desnudas. ¿Me lo dice en serio? Se lo digo en serio, sí. Debería saber que es bueno que esas cosas se sepan, justificó Zapata. Siempre actúa de freno. Un montón de padres les prohibirían salir a sus hijos el próximo fin de semana. Y tal vez algunos no vuelvan a tomar porquerías recordando lo que le ha sucedido a esta chica. Eso tiene de bueno la información. Depende cómo se dé. ¿Quieres decir que yo la manipulo? No le contestó directamente, aunque le hubiera gustado. Siempre había existido una coexistencia más o menos pacífica entre la ley y la prensa. Pero Mariano Zapata era otra cosa, un sensacionalista. Si habla de esa chica, los responsables de lo que le ha sucedido tomarán precauciones. ¿O sea que debo callar para ayudarles a desarrollar su investigación? Más o menos. No puedo creerlo. Se burló el periodista antes de que cambiara de tono y dijera con énfasis. La gente tiene derecho a saber lo que pasa y cuanto antes mejor. Era la misma historia de siempre. No sabía por qué discutía con él. Inició de nuevo su camino sin siquiera despedirse. Vamos, Espinos. Le acompañó la voz de Zapata. Tiene todo el día de hoy para investigar el caso. ¿Qué más quiere? Quería romperle la cara o detenerle, pero eso hubiera sido anticonstitucional. ¿Quién decía que hasta las ratas tienen derechos? Capítulo 19 Blancas, alfil F4 Al llegar al portal del edificio, los dos aminoraron el paso de forma que se detuvieron como si se les hubiese terminado la energía. Santi, que llevaba a Cinta acogida por los hombros, se colocó delante de ella para besarla. La chica se dejó hacer sin colaborar, sin reaccionar. ¿Estás bien? Acabó preguntando él. Sí. ¿Seguro? ¿Qué así? Santi levantó la cabeza, miró a la casa. No es conveniente que te quedes sola, comentó. Ya. Cinta plegó los labios. ¿Tus padres vuelven mañana? Ya sabes que sí. Déjame que suba. No. Pero ahora no. Quiso zanjar el tema sin conseguirlo. ¿Por qué? Porque acabarás como siempre y no me apetece. Además, la última vez casi nos pillan y juré que no volvería a ser tan imprudente. Oye, que es sábado por la mañana, la otra vez era domingo y nos quedamos dormidos y ellos no van a volver el sábado por la mañana, ¿vale? Imagínate que mi madre se pone mala o qué sé yo. Escucha. Trató de ser convincente casi tanto como solía gustarle a su novia. Solo quiero echarme un rato, nada más. Y así nos hacemos compañía. Ha sido un palo y no quiero dejarte sola. Se encontró con la mirada cargada de dudosos reproches de cinta, pero nada más. Además, dije en casa que estaría fuera todo el fin de semana. Continué. Si aparezco a esta hora del sábado, van a creer que ha pasado algo. No esperaba que ocurriera una cosa así. Mucha cara tienes tú. Va, no seas así. Le di un beso en la frente y cinta cerró los ojos. Luego él la trajo hacia su pecho y ella se dejó acariciar, muy quieta. No hizo falta volver a hablar. Entraron en el portal en silencio, todavía abrazados, revestidos de ternuras, hasta que la aparición de una vecina en la escalera les hizo separarse.